Hola, estamos en Vejez Creativa, esta ocasión refiriéndonos a un tema relativo a la salud de nuestros pulmones. Un especialista en la materia, el doctor Patricio Santillán, médico cirujano de tórax, que estará conversando con nosotros. Es el director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Le agradecemos muchísimo, doctor, que estés con nosotros. Te agradecemos muchísimo. Y cáncer de pulmón. ¿Frecuencia, motivos, origen? El cáncer de pulmón se está volviendo un problema de salud pública en México. Uy, ¿de veras? Porque estamos viendo un incremento importante en la aparición de casos nuevos de cáncer de pulmón. Este, que tiene que ver con una serie de factores. Una es que una buena parte de nuestra población todavía fuma mucho. Y el principal factor de riesgo para desarrollo de cáncer pulmonar es la exposición a, por lo menos, cuatro mil sustancias del producto de la combustión del tabaco, dentro de las cuales hay muchas sustancias cancerígenas. Y esas, al estarse exponiendo a los conductos respiratorios, a los alveolos, las estructuras microscópicas del pulmón, van irritando y van cambiando la estructura molecular de las células pulmonares y generan mutaciones de esas células. Mutaciones que derivan en la formación de células cancerígenas que generan tumores, generan tumores pequeños que van creciendo poco a poco. ¿Cómo se manifiesta ese cáncer? Ese es el problema serio del cáncer de pulmón. El pulmón es una estructura muy grande. Si uno pudiera extender todas las células que conforman, tendría casi el tamaño de este estudio en donde estamos. Pero están conformadas de tal forma que llegue el oxígeno y se haga el intercambio gaseoso ahí. Un cambio microscópico genera una célula maligna y de ahí empieza a crecer. Cada célula maligna tiene un tiempo de duplicación, o sea, el tiempo que dura en convertirse en dos y de dos en cuatro y de cuatro en ocho y así geométricamente. Y se dice que de que aparece una célula original a que llegue a medir un 10 milímetros de tamaño, una caniquita chiquita, pasan varios meses. Entonces, las manifestaciones del cáncer pulmonar son casi inexistentes en un inicio. Hay gente que puede pasar con cáncer muchos meses. ¿Años? O años. Uno o dos años. Dos años. De que empezó, cuando empieza a tener manifestaciones, es que agarró alguna estructura importante o ya el tamaño de la lesión empezó a dar problema. Irritó un bronquio, lo tapó, provocó una hemorragia y salida de espectoración con sangre. Irritó una costilla por el crecimiento y empieza a haber dolor o puede haber molestia, malestar difuso por otras, por acúmulo de líquido que a veces se produce dentro del pulmón, por irritación de la pleura. Entonces, son muy variadas las manifestaciones. Es lo que te iba a decir. Yo puedo tener un dolor en la costilla y pensar que puede ser un golpe y puede ser una situación pulmonar. Si no se quita, hay que estudiarlo. Exacto, exacto. Si no se quita, hay que estudiarlo. O, bueno, una espectoración con sangre, obvio que hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo, puede tener varias, no necesariamente es cáncer, pero hay que estudiarlo. Ahora, alguien que tiene el antecedente de fumar, de haberse expuesto a tabaco o al humo de leña, está en riesgo de desarrollar lesiones malignas. ¿Antecedentes familiares también? Antecedentes familiares habla de cierta carga genética, de cierta predisposición dentro de su estructura genética que favorece esos cambios moleculares, esas mutaciones de los genes que producen las células malignas. Oye, dijiste la pleura, ¿esa cuál es? La pleura es una membrana muy delgadita que recubre a los pulmones y a las costillas por dentro. Entonces, un tumor que está muy cerca de la pleura la puede empezar a irritar y produce, hace que llore líquido y se acumula líquido. Entonces, un derrame pleural puede tener que ver con la presencia de una tumoración. Además de no fumar, además de no estar expuestos a la quema de leña, como nos has dicho, ¿habría otras formas de prevención? Sí, hay ciertas industrias que producen compuestos químicos que al inhalarse son cancerígenos potencialmente. ¿Por ejemplo? La industria del asbesto, por ejemplo. El asbesto es un cancerígeno conocido y como inhalamos fibras de asbesto, el asbesto se queda ahí, irrita crónicamente y produce esos cambios moleculares y las células malignas. Entonces, gente que ha trabajado con asbesto está en riesgo de desarrollar este cáncer. Cáncer de pulmones. Se ha tratado de estar sacando el asbesto del uso común en la industria y en la sociedad. Hace poco teníamos los tinacos de asbesto. Los tinacos, las láminas. La industria de los frenos de coche, de balatas, eran de asbesto. La industria de los astilleros en los barcos, limpian los barcos con asbesto. El asbesto es un aislante muy bueno y muy barato, pero la exposición al asbesto, ya se usaba como aislante en nuestras casas. No, en Norteamérica, que las casas son de madera y entonces entre un panel y otro metían fibras de asbesto para aislar. ¿Hay alguna sugerencia para prevenir esta parte o para en general mantener nuestros pulmones sanos? Se dice que casi el 80% de los cánceres pulmonares tienen que ver con la exposición a humo de tabaco. Entonces, por simple frecuencia, la primera recomendación es evitar la exposición a humo de tabaco. La gente que fuma está en riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Es una de las tres patologías graves que produce fumar. Es EPOC, cáncer pulmonar y enfermedades cardiovasculares. Entonces, pues es uno de los riesgos. Y lo mejor es evitarlo. Lo mejor es evitarlo. Y como los síntomas del cáncer aparecen de manera muy tardía, gente que tiene cierta predisposición porque en su familia hay antecedentes de ese tipo de problema y que se han expuesto a humo de tabaco, se podría beneficiar de programas de detección temprana en la que se utiliza estudios de tomografía computada de alta resolución para tratar de identificar imágenes sospechosas que pudieran tener que ver con cáncer pulmonar. Ya hay un protocolo establecido y sería algo que a lo que gente entre los 50 y los 65, 70 años que ha fumado desde los 30, desde los 20, a lo mejor estaría indicado hacer una tomografía computada. El objetivo es tratar de encontrar los cánceres de manera temprana para poder ofrecerles una mayor probabilidad de curación, que es mediante el tratamiento quirúrgico. La mayoría de los cánceres desafortunadamente los encontramos en etapas avanzadas. En etapa 3, en etapa 4. Y entonces esos ameritan tratamiento con quimioterapia y con tratamientos nuevos que les llamamos tratamientos blancos que están probando ser útiles, pero son muy caros, muy caros y mucha gente en nuestra población no puede tener acceso a ellos por el precio que conllevan. ¿Se ponen ya en práctica en el INES? Sí, sí, en el instituto tenemos programas para incluir a algunos pacientes que cumplan con ciertos criterios en protocolos de atención con este tipo de tratamientos dirigidos. Gracias, Patricio, por tu tiempo y tu presencia. Muy amable. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Patricio Santillán, que es el director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias aquí en la Ciudad de México. Le invito a seguirnos, tenemos muchas cosas más que compartir. Vejez Creativa, buen día.